Bien amigos, vamos a ver 45 momentos divertidos, originales, únicos, graciosos también, en MMA y boxeo. Ya veréis, os va a gustar este vídeo. ¡Vamos al ataque! Vale, tenemos aquí un combate. ¡Adiós! ¿Qué ha pasado ahí? El baile de Sambito. La ha dado en un punto... La ha dado un punto que no tenía que darle, claro. Ok, doble takedown y doble KO. ¡Hostia! ¡Qué bueno! Vale, White Coot. ¡Hostias, hostias, hostias, hostias! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Joder! Debe de estar muy enfadado. Vale. Bueno, bueno. Gol. Se ha caído el suelo. ¡Ay, qué brutal! Aquí está el señor Wilder. Un poco payaso. No me cae del todo bien, la verdad. ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! ¿Qué haces pegándole, hombre, a mi hermano? ¿Qué te piensas que esto es un combate de boxeo? Joder, el hermano, el pobre, tiene una pinta de pobre chavalillo. A ver qué es lo que pasa aquí. ¡Ay, pobrecilla! Cago en la leche de cebollón. Casi noqueas a la pobre chinilla. Vale. Este ya me lo conozco. Parece que vayan a darse un beso a los jodíos. ¡Dios, hijo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, madre! ¡Joder! Este pobre luchador. ¡Anda un poco fuera de órbita! ¡Mucho ánimo! ¡Joder! ¡Joder, tío! Este pobre, ¿de dónde se lo han sacado? ¿De dónde se lo han sacado? Vale, este ya es otro combate, ¿eh? ¡Oh! ¡Joder! Tu cabreo casi deja cago a la pobre Jennifer. ¡Se le ha salido el hombro del sitio tras el puñetazo! ¡Hostia, se le ha salido el hombro del sitio! ¡Hostia, se le ha salido el hombro del sitio! Vale. Bueno. Se le ha ayudado el rival a ponérselo, pero... Pero bueno. Vale, ese es el chino Maidana, el de la derecha. Y ahora se están dando por detrás. Bien, bueno. Vale. Falta de respeto por uno, falta de respeto por el otro. ¡Oh! Este sí, este es un payasus máximos. Este combate sí que es lo que pasa. Vale, muy bien. A ver lo que duras. Naripias. A ver... ¡Hasta luego, Naripias! ¡Eh, Naripias! Vale. Vamos con el bailón. Bien, bien. Esto, al fin y al cabo, bueno. Puedes hacerlo si quieres, pero... Pero gasta bastante energía. Así que... Bueno, ok. Los dos para afuera. ¡Hasta luego! ¡Ah, este sí! Este es muy bueno. Este es muy bueno. Ahora veréis, ahora veréis. ¡Corre! ¡Corre, pollo! ¡Corre! Cago en la ley. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Joder! ¡Hasta luego! ¡Ahí, ahí! Exacto, sí. A los genitales. Este árbitro estaba disfrutando... Ojalá vosotros, viendo este vídeo, disfrutéis tanto como el señor árbitro. ¡Eh, cago en la! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia, qué bueno, tú! ¡Joder! ¡Ey, qué bueno! Vale, bien. El árbitro... Ok. ¡Apártate, hija! ¡Apártate! ¡Coño, que estabas en medio! Vale. Vale, sí. La celebración... No, la celebración del Fortnite, si no... Si no estoy yo mal... Me cago en la hostia. Pero, ¿quién ha organizado esta pelea? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¡Ah! Este es Tyson Fury golpeándose al solo. Eso es muy bueno. ¡Ah! No pasa nada, hombre. Bueno, y este de nuevo tenemos aquí. Parece... Parece... Sunshine, no estoy seguro. Ok. Casi dejamos caos a la pobre árbitro. Y aquí tenemos a Ronda Rousey, al señor Joe Rogan. ¡Eh! Sí, hombre, sí. Bueno. Esas son cosas normales. Bueno. Es que pasa. Esta tiene la novia ahí. ¡Joder! Bueno, joder. Es de Cebollinus este. ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! Le he plantado un beso. ¡Qué tío! Cebollinus. ¡Ah! Esto no... Esto no me gusta. Esto no me gusta porque... Porque la chica... Joder, qué susto le ha dado a la del fondo. Lo de la palma en el culo no ha estado bien. Y aquí casi le da un infarto a esta pobre de atrás. Esto lo voy a tener que censurar porque... ¡Bueno, bueno, bueno! Voy a tener que censurarlo porque me da a mí que YouTube no... No sé si me lo aceptaría bien. Vale. Aquí tenemos a... Alistair Oberim. Mister Esteroides. No es el único, ¿eh? Pero... Este se ha metido... Más pinchazos que... También te lo puedes poner con crema o no sé qué movidas. Vale. Parecía que... ¡Sí! ¡Has ganado tú! ¡No! 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 La otra. Bueno. Es cosas de la vida. Qué mal me cae el cebollón. Ah. Esta es una pelea que organizaron en MMA. En Japón. Entre una que había... Entre una que parece un hombre. Que es la de la derecha, la gigante. Y la otra que había sido... Tenía conocimientos de lucha, no sé qué. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ay, Dios! ¡Buah! Buen esquive. Bien. Vale. La aceleración del subnormal este. Aquí, hombre. La pelea entre... Entre Venom, Paje y Evangelista. El pobre acabó con el cráneo roto. ¡Ay! Evangelista. ¿Quién te manda? Y el dichoso Venom... La verdad es que... No me cae tampoco en... ¡Hasta luego! Hasta luego, tú. Joder. No me da tiempo. Esto va tan rápido que no me da tiempo. Ah, sí. Es que el chaval se llamó níger a Ali. ¡Qué paciencia tiene Ali, macho! Bueno, 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 el chaval. Es para meterle un guantacillo, eh, al chaval. ¡Eh! ¡Eh! ¡Tramposus! ¡Ah, eh! ¡Tramposus! ¡Eh! ¡Eh! ¿Pero para qué te pones? ¿Apoya los dos pies, cebollo? Pero si da igual que apoyes solo uno. Siempre y cuando el otro no esté fuera, claro. Ah, sí. El gordillo este que me lo contrabo. ¡Joder, qué gracia el gordillo! ¡Ah, sí! La pelea de mano. ¡Ale! ¿Quieres casarte conmigo, hija? ¡Perfecto momento! ¡Ale! ¡Venga! Y todos felices. Muy bien, muy bien. La verdad, me alegro por ellos. Bueno, menuda pelea hemos organizado aquí, eh. Menuda pelea hemos organizado. ¡Adiós! ¡Que te cargas al árbitro, cebollo! Bueno, no pasa nada, señor árbitro. ¡Exacto! ¡Vale! Nada, amigos. Un poco para reírnos un poco. Espero que os haya gustado. Os haya parecido interesante. Hay momentos un poco irrespetuosos, bajo mi punto de vista. Excesivamente irrespetuosos, sobre todo. Vamos a ver. Cuando han cogido la mesa y se la han tirado. O este es un normal que le ha dado una palmada en el culo a la chica. Eso no está bien porque esa chica no está ahí para que le des palmadas en el culo a tú. Sin embargo, en el caso del otro que le ha puesto la medalla y ha habido un poco de ahí de miradillas, complicidad y tal y cual. Ese no lo veo tan mal. Porque ese lenguaje, el lenguaje no verbal es importante, amigos. Y nada más, chicos. No voy a seguir comentando momentos porque si no este vídeo no va a acabar nunca. Nada más. Ya sabéis, tenéis un correo en la descripción para el tema de los entrenamientos personales. Y también el enlace a mi Instagram. Nada más. Ya sabéis. ¡A entrenar! ¡Suscríbete al canal!